Se me hacía tarde, ya me iba Viento, nubes y mucho frío no fueron impedimento para que un reducido número de aficionados al tenis, pádel y ciclismo aprovechen la posibilidad de volver a la actividad después de más de dos meses. Tras la habilitación del COE a la realización de algunas disciplinas, los clubes reabrieron sus puertas y poco a poco algunas actividades están volviendo. Había ganas para hacer de todo, para un ejercicio, el que sea, o salir. En este caso ya se empezaron a habilitar algunas disciplinas para nosotros del pádel, nosotros jugamos al pádel, así que buenísimo, muy contentos, con muchísimas ganas, imagínate, hay un viento de loco, hace mucho frío y sin embargo está lindo igual para jugar. Y encima jingle, no podemos jugar ni siquiera normal, como se tendría que jugar al pádel, pero igual, las ganas están y vamos a meter pila igual. Sí, la realidad es que hacía tanto tiempo que no podíamos jugar, que por más que el día no está muy lindo, nos pegamos una vuelta para movernos un poco. ¿Había muchas ganas de jugar al tenis? Sí, había muchas ganas de jugar, además nosotros venimos con nuestro grupo, o sea, todos los sábados y domingos en la semana, así que más de 70 días, y bueno, fue aguantar y bueno, hoy a pesar que está feo el día, venimos igual, con muchas ganas. Bueno, me enganchás justo dando la primera vuelta, así que bastante agitado, eso se siente, eso se siente, no, bien, bien, la verdad que muy contentos desde el momento que ingresamos al predio, ya con los chicos ahí en la portada, la gente que se encarga del ingreso del club, ya haciéndote firmar un papel, recalcando nuevamente el tema de los cuidados, el tema del barbijo, el tema de la distancia, cuando somos dos o tres que no nos agrupemos, así que yo creo que depende de nosotros, esta actividad, bueno, en lo personal me gusta muy mucho, he pasado por varios deportes y este es uno de los que más me gusta, porque te da esto, te da la posibilidad de estar en actividad, y bueno, la verdad que se siente después de dos meses sin estar, pero bueno, tratando de hacer lo mejor que se puede, y como le decía a los de la portada, depende pura y exclusivamente de nosotros. Y es justamente en la portada donde comienzan los protocolos, se impide el ingreso de vehículos, se les hace firmar a los deportistas una declaración jurada acerca de las condiciones de salud de cada uno, y de allí en más ya todo depende de la conciencia de los deportistas por cumplir con las normas impuestas. En portada ya se les va informando todo el protocolo que tenemos desde el tenis, ellos también firman una planilla, bueno, básicamente respetar el distanciamiento que nos dice el protocolo, el uso de pelotas, el no cambio de lado de cancha, bueno, hemos puesto los trapos de piso en la entrada para el tema de los pies, bueno, adaptándonos, pero la gente está colaborando muchísimo, lo ha entendido, y bueno, el cuidado está, así que estamos contentos por eso. Lo primero que recalcaron, el tema del distanciamiento, fundamental, no compartir el tema de la hidratación, cada uno que use la suya, y bueno, nosotros en lo personal no utilizamos más instalaciones que lo que es el mismo predio, el circuito, así que no hay vestuario, la indumentaria es nuestra, la botellita es nuestra, barbijo, si el barbijo por ahí cada tanto hay que bajárselo un poquitito por el tema de la oxigenación, bueno, eso ya muchos lo saben, y más que todo hacer las cosas prolijas, hacer las cosas bien, si te toca rodar una hora, estar una hora y te vas a tu casa para mañana poder volver, y bueno, eso es fundamental. Es bastante amplio el protocolo, pero bueno, no va a haber cruce de cancha, que es lo que se hace en impares, la desinfección en las manos, la paleta, no tratar de hablar, de entablar diálogo para no reunirnos, nada de eso, y bueno, después el resto, cuando nosotros salimos, no pueden entrar los siguientes turnos al club hasta que no salga el anterior, cosas así. Y además de los protocolos, los deportistas tuvieron que enfrentar otro escollo, la inactividad, que en algunos casos llevaba más de dos meses. La realidad que, tanto tiempo parado, pensé que iba a estar un poco duro, pero bueno, son 45 minutos nomás lo que nos dejan jugar, así que bueno, eso ayudó a no tener ninguna lesión, por lo menos de entrada. Bien, se arranca de a poco. Se arranca de a poco. Bueno, jugar single cansa bastante, así que bien, sacarse un poco las ganas, y bueno, lindo, positivo. Arrancamos de a poco a hacer deporte. Sí, de a poco, así que bueno, después volveremos con otra gente, los dobles, como siempre tradicionalmente, y bueno, contento, bien. Hoy, la mayoría de lo que hacemos esto no se fijó en la inclemencia del tiempo, con la gana que teníamos de salir a rodar. En lo personal, estoy estrenando una bici nueva, que fue antes de todo el tema de la cuarentena, así que bueno, más gana que cualquiera de estar acá. Así que, espectacular. Gracias.